Cuando estaba chiquita, mi lonche favorito que me mandaba mi mamá a la escuela eran unos sanduichitos de atún tan simples pero tan ricos. Así que la semana pasada les preparé unos tuna melts a los dulceritos porque no podía dejar de pensar en esos sanduichitos de mi mamá. Esta receta lleva 5 latas de atún, apio, cebolla morada, pepinillos de aceitunas, alcaparras, jalapeños, mayonesa, mostaza y otras cositas más. Les dejo la receta completa en la descripción. Hice 6 sanduiches en total y usé este pan integral que ven en la pantalla. Le puse mantequilla solamente a un lado del pan integral para meterlos al horno y que queden bien tostaditos. Le agregué una muy buena porción de la ensalada de atún y una rebanadita de queso cheddar a cada sándwich. Los puse en una charola con la rebanada de pan con mantequilla hacia abajo. Le puse mantequilla al otro pan y al horno por 20 minutos y lo volteé a los 10 minutos para que quedaran dorados por los dos lados. Quedaron absolutamente exquisitos.